Música Largaron la décima carrera, competencia clásico Sale rápidamente para un lado de afuera El número 3 es el tiempo a marcar el camino Comenzando la pista lo viene haciendo el número 1 crocante Más abierto corre El número 2 el jefe Se van alineando los tres participantes Más y unos metros finales El número 2 Largaron la décima carrera, competencia clásico Sale rápidamente para un lado de afuera El número 3 es el tiempo a marcar el camino Comenzando la pista lo viene haciendo el número 1 crocante Más abierto corre El número 2 el jefe Se van alineando los tres participantes Y entonces llegando a un lado de Afuera Y yo lo曾ía übertura Después los efectos se atraen En el 1 de barrio En el 1 de barrio ¡Para, para! ¡A자! Ahí está! ¡¡¡Es el 2, 2, 3, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 6, 7, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 16, 16 Gracias.